Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy Vamos a continuar con este grandísimo juego En el capítulo anterior estuvimos jugando con esta skin de gato Que conseguimos con gemas ya en uno de los vídeos anteriores Y hoy vamos a empezar el vídeo haciendo unas cuantas tiradas Vamos a gastar fiches Stumble para tirar aquí Y vamos a hacer 10 tiradas, a ver que nos sale chicos A ver si nos toca alguna skin guay Alguna legendaria o algo interesante ¡Puah! Casi toca de especial la primera No me lo creo tío, se ha echado para atrás la ruletita Ya nos está engañando Ya nos está engañando Dos duplicadas tío, empiezo con dos duplicadas ¿Qué está siendo esto? Vale, venga, un samurai Al menos esa no la teníamos Vamos a ver ¡Oh! Leoncito le tenía También la tenía Tres duplicadas ya ¡Guau! ¡Ojito! Vale, bien, esta la quería tío Esa la quería, el zorrito rojo Perfecto Casi me vuelve a tocar el rey En serio ¿Qué más se viene? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos ha tocado el goblin! ¡Legendario! ¿Otra? No te creería, eh Casi dos legendarias seguidas Caballero negro, ese me gusta también Buenas skins hoy, ¿no? Esta duplicada ¡Puah! Un puñado duplicadas, eh Un puñado duplicadas ¡No! ¡Avanza el legendario! ¡Guau! ¡Guau! Vale, cuatro duplicadas Pero bueno, skins muy buenas, ¿no? El zorro rojo El samurái El caballero negro El goblin legendario Y ese dinosaurio ¿Qué más queremos, tío? Ha salido esto muy, muy bien La verdad Mejor de lo que pensaba Así que vamos a utilizar Alguna de estas skins A ver Yo creo que voy a utilizar El goblin legendario Porque es legendario al final, ¿no? ¡Guau! Mírale, ahí está, eh Preparado para la victoria, tío Venga, a utilizar ¿Qué le pega al goblin? Quiero a ver si activan Alguna ruleta de animaciones Porque quiero nuevas animaciones Y cositas, tío Pero no lo activan No lo activan Y pisadas Un robocito Le voy a poner el humo Ahí está Porque corre Que echa humo ¡Míralo! Le queda bien, eh Vale Buen trabajo, chicos Por cierto, si queréis Que hagamos más tiradas de estas En los vídeos Simplemente dejad un buen like al vídeo Para que yo sepa que os gusta Y hoy vamos a ver Si nos sale el juego nuevo Como no nos salió en el capítulo anterior Y lo estuvimos buscando Lo que voy a hacer Va a ser directamente Jugarlo yo Para verlo Aquí Creo que lo puedo poner, ¿verdad? Y luego, pues bueno Si tenemos la suerte De que nos toca Contra la gente Pues mejor No lo he jugado nunca Así que no sé cómo irá Pero parece Que tengo ¿Veis? Tengo que ir saltando Entre los coches, ¿no? No lo sé Esto es una locura Venga Es que me habéis dicho Que haga esto Porque si no puede Que hoy tampoco veamos El mapa nuevo Y no puede ser eso, tío No puede ser eso Venga, jugar Jugar, hombre Vamos a ver El mapa nuevo, tío Además Viene bien que lo juegue aquí Aunque sea una vez Porque así Cuando lo juguemos Contra gente de verdad Y no contra la IA Pues estaremos un poco Más preparados, ¿no? Porque ahora mismo No sé lo que tendré que hacer Yo creo que Es una carrera Pero a ver Por dónde tengo que avanzar Y eso Vale, venga ¿Qué saldrá, chicos? No sabemos Lo que va a salir, ¿verdad? Ahí está ¡Ojito! ¿Qué tengo que hacer? ¿Sobrevivir o qué? No parece que tenga que avanzar ¿No? Es sobrevivir ¡Guau! Es un minijuego De supervivencia Entonces mola un montón Porque seguramente Los cochecitos Cada vez vayan Más rápido ¿No? ¿Y ahí puedo quedarme? ¡Oh, vale! Que es un Es un saltador ¡Qué guay, ¿no? ¡Eh! Me gusta Me gusta Creo que debería de estar Más por la mitad, ¿no? ¡Ah, mira! Y aparecen barreras ¡Guau! O sea que esto se pone Muy complicado después, ¿no? ¡Madre mía! Claro, quien se la juega Al saltador Pues mira todo lo que puedo saltar, tío Mira todo lo alto Que puedo saltar ¡Qué pasada! Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho esta prueba Yo creo que ya queda poco Para que ganemos Estoy en uno contra uno Me parece ¡Vamos, listilla! ¡Cállate! ¡Dios! Casi te caes, ¿eh? ¡Hasta luego! Bueno Ahí está Ya hemos probado un poquito el mapa Está guay, tío Ojalá no salga contra la gente Porque se ve muy divertido, ¿eh? Muy divertido Venga Venga, vamos a empezar a jugar Que tengo ganas Y a ver cuántas coronas conseguimos hoy Con el goblin legendario Vale ¡Pum! Y a buscar No se hable más Queda poquito para el siguiente pase de batalla, ¿eh? El siguiente stumble pass Creo que queda uno o dos días Como mucho, ¿no? Ya prontito lo tenemos Seguramente acabe Comprándolo entero Para que podáis ver Todas las recompensas Así que Muy atentos, ¿eh, chicos? Muy atentos al canal Porque se vienen cosas guays Vamos allá No quiero problemas, ¿eh? Primera carrera Quiero clasificarme tranquilo Estoy probando mi skin nueva Del goblin Así que no me la liéis Cuidado Aquí se me lía Se me lía Pero lo arreglamos Se me lía No se me lía Si no me pegan patada No se me lía No parece que me vayan a pegar Esto es clasificación Mira el esqueletito rojo ¡Qué bailecito se ha pegado, ¿eh? ¡Qué bailecito se ha pegado! Es lo que yo quiero conseguir, tío Nuevas burlas y nuevas cositas Para poder hacerlas Porque al final mola un montón, ¿no? Tener un montón de expresiones Y todo eso Pero bueno Poquito a poco, tío Tampoco tengo prisa Ahí está Vamos a la siguiente rondita Va, ahora en teoría Sí que puede salir el juego nuevo, ¿no? En ronda 2 Imagino que saldrá en ronda 2 O ronda 3 Partido de fútbol ¡Guau! Pues a ver qué tal se nos da con el goblin Últimamente Y los últimos partidos Los estamos ganando Pero claro Es que ya hace tiempo que no perdemos, ¿eh? A ver qué pasa Que no meta en gol directo, ¿eh? No sé dónde ha ido ese balón ¡Ha sido gol! No se lo cree nadie, tío El único balón que ha pasado Y mete en gol ¡Dios! Tenemos 3 porteros nosotros Vale, vale, vale La metemos, la metemos No, tío Y la sacan Me la preparo ¡Ah, casi pateo! Casi pateo Demasiada defensa ¡Eh! ¡Ojo! Casi se la mete en propia, tío Vale, equipo Tenemos los 3 balones aquí Alguno tiene que entrar ¡Ojo! ¡La centro! Vale, la paro ¡No! Y me pasa por arriba Madre mía Qué listillos, ¿no? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dios! Al límite siempre ¡Puah! ¡Qué tiro! ¿Puede entrar alguno? Ese va bien Y va bien Están defendiendo a muerte Me tengo que cargar la defensa Madre mía Están haciendo una muralla Legendaria, ¿eh? Están haciendo una muralla Legendaria ¡Ahora! Están sin defensas ¡Dios! Me he cargado Los defensas ¡No! Tío Han defendido bien Ese gol del principio La única pelota Que no me hemos podido tocar Y es el gol Y es el gol que les vale Para ganar Tío ¡Aaah! Bueno Qué patadita Los tres defensas ¿Eh? Los tres porteros Si es que cuando se colocan tantos ahí Se pone complicado Para marcar Bueno No pasa nada Vamos a la siguiente partida Tío ¡Uf! Vale, bien Pivot push Vamos a ver Si no me llevo hoy Un martillazo Tío Que últimamente Siempre me llevo Una bola en la cara ¡Pum! Hoy no quiero problemas ¿Eh? Hoy estoy tranquilito Con mi goblin ¡Toma! Era broma ¡Ja, ja, ja, ja! Patadita Pati, hombre ¡Listillos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Voy para allá Con el goblin Más, más, más ¡Toma! ¡Listillo! Sois muy listillos ¡Pum! ¡Toma! ¡Eh! Me he bugueado Me he bugueado ¡Pum, pum! ¡Toma! ¡Puah! ¡Bien! ¡Clasificado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Hay otro goblin Legendario! Hay que demostrar Que somos el rey goblin ¿No? Como siempre Que se repite skin Pero vamos allá Venga por favor ¡El juego nuevo! Quiero jugar Contra gente Tío Para ver si soy capaz De clasificar Además es que Tiene pinta increíble ¿Eh? Como nos toque gente Que aguante mucho ahí Se tiene que complicar ese juego una barbaridad Entre los cochecitos con la barrera No sé qué ¡Míralo! Bien, hoy sí que ha salido Hoy sí que ha salido, chicos Por fin Vamos a ver si conseguimos clasificarnos, ¿eh? A ver qué tal se le da a la gente el mapa nuevo Mira, avanzan mucho Yo no voy a avanzar tanto, ¿eh? No tienen miedo a la muerte Yo me quedo por aquí Al final simplemente hay que aguantar Y como estén muy adelante Se les puede liar con las barreritas Yo aquí estoy tranquilo, ¿eh? Yo estoy tranquilito Aunque tengo que tener cuidado Porque tengo la muerte a la espalda, ¿eh? Tengo la muerte a la espalda Mira esta que está aquí ¡Oye tú, listilla! ¡Caminas! ¡Hasta luego! ¡Hombre, no! ¡Dios! Mejor me cambio ¡Wow! ¡Vale, clasificado! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, eh! De milagro Se me estaba complicando ya bastante Tenemos ronda final Bien, chicos Hemos ganado la primera vez Que nos sale el juego con gente Ya es algo, ¿eh? Ya es algo, tío ¿Por los pelos? Sí Pero hemos clasificado, ¿no? Es lo que importa Y ahora nos la jugamos En la barras Mucho tiempo sin este juego, ¿no? Mucho tiempo A ver qué tal nos sale, tío A ver qué tal nos sale La banana ya me está molestando La bananita Vale Pinchito No me da tiempo Sí daba tiempo, ¿eh? Sí daba tiempo a pasar ¡No! No me des la bola esa Pues ya me la han liado ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! La bolita esa Me ha roto la partida Vale No llego Sí llega Buah, llega de milagro Se les está liando De todas formas la partida, ¿eh? Buah, tío Si no me llega a golpear Al principio Esta la ganaba Porque se les ha liado Muchísimo a todos Pero ya se han clasificado ¡Dios, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Con lo que me gusta este juego, tío Con lo que me gusta este juego Y me tiene que dar una bola Para tirarme a la lava Y ya está Partida rota Bueno Uf Se nos está complicando con el goblin hoy, ¿eh? Bueno, hemos hecho una rondita final No está mal Una de las que hemos perdido Es el juego en equipo Que al final ahí es más difícil ganar Y venga, plataformas falsas Venga, a ver si algún día Me sale a la primera, tío Voy a ir Es por el centro Es por el centro ¡Dios! ¡Puah! Casi Casi, casi, casi Ahora Mira, es por el centro No me la juego, ¿eh? Iba a jugármela ¡No me empujes, policía! Llamen a la policía ¡Dios! ¿Cuánto hay aquí, no? Listillos Sí, sí Vosotros quedaros aquí ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dios! ¡El primero! ¡Guau! Casi me dan con la banana Eso lo habéis visto, ¿no? Madre mía El lanzaplátanos ¿Quién será el que está lanzando platanitos? Pues siguiente ronda Me he cargado unos cuantos, ¿eh? Con la patada A ver si desbloqueamos el puño Ahí sí que me voy a hinchar, ¿eh? A dar puñetados por todas partes También tengo que jugar con el Santa Es verdad que nos tocó la skin de Navidad Aunque ya haya pasado la Navidad Pero bueno Nos tocó esa skin, tío Hay que probarla ¡Eh! ¿Qué pasa? No cargaba esto Va, otra vez el juego nuevo Que me ha gustado Bot vas Para clasificar a la final ¡Uh! Vamos allá Tenemos doble ninja Poderoso A ver qué tal A ver qué van haciendo Con cuidado Bueno, el Santa ¿Dónde va el Santa? Tenía sed, tío Se ha ido al zumo de naranja Porque tenía un poquito de sed, ¿verdad? Se ha tirado directamente Ha sido una locura eso Ya se han eliminado cinco Solo hay que aguantar un poquito más ¿Cómo la lían aquí, eh? ¿Cómo la lían aquí? Uno más Y estamos en la final ¿O no? ¡Dios! Casi me muero yo De milagro, eh De milagro Vale, tenemos final Contra dos robots Tenemos que demostrar Que nuestro robot Es mejor que el suyo Dos robots, tío A falta de uno Y nos la jugamos En una carrerita De coches Vamos Al circuito de Hot Wheels Vamos con todo ¡Buah! Salta, salta, salta Salta, salta Vale, bien Perfecto Voy primero De momento Por aquí No, me pilla Da igual Turbo La barrera, la barrera ¿Dónde está la barrera? No, no me la líes así Porque ahora me da ¡Puah! Casi Pum, 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 pum Dientecito ¡Cambia! ¡Buah! ¡Dios! Primera corona Del Goblin ¡Sí, señor! Y además Es la corona Número 50 ¡Guau! Eh, ahora sí que pega El baile del robocito ¿No? El baile del robocito Con mi robot Pega bastante No lo había pensado La verdad No lo había pensado Pero, mira ¡Pum! 50 coronas Esto hay que celebrarlo ¿Eh, chicos? Esto hay que celebrarlo Vamos a hacer alguna tirada Hombre Esto hay que celebrarlo Vamos a hacer Aquí Tres tiradas A ver qué me sale Venga Puede salir La de Amatista ¡No! ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Pero, ¿cuánto era La probabilidad? ¿Cuánto era La probabilidad De eso? Pues ya tenemos Skin Para el siguiente vídeo, chicos ¡Dios mío! Nuestra tercera especial Así porque sí Pero Quiero saber La probabilidad De esto ¡Un 5%! ¡Wow! Pues vale Muy bien Así hemos celebrado Las 50 copas ¿No? Bueno Coronas más bien Copas no Copas tenemos 3.400 ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! Un buen like al vídeo Por este premio ¿No? Nuestra tercera skin especial La Diamatista ¡Pf! Ya veremos a ver Qué tal se ve Dentro del juego Pero se tiene que ver Chula, ¿eh? Se tiene que ver Bastante chula Venga ¡Hala! ¿Y ese bebé cabezón? ¿Pero qué estás hablando, tío? ¿Qué es esa skin? Yo quiero eso Un bebé cabezón robot No me lo puedo creer, la verdad No me lo puedo creer Te la has jugado, robocito Te la has jugado Bueno, robocito Quería decir dragoncito El esqueletón Vale Perfecto Bien, chicos Capibana por la cara Hombre Vayan pasando Vayan pasando Cabezón ¿Qué pasa, listillo? Por ahí va, ¿no? Por ahí va Pues venga Pues venga Siguiente ronda Contra el cabezón A ver si llega a la final, tío Es la primera vez Que veo a ese cabezón bebé, tío Nunca lo he visto Guau Lo tiene que tener poca gente esa skin, ¿no? O no ser muy popular Una de dos Pero mola bastante, tío La verdad que sí Y otra vez el juego nuevo Me encanta Vamos allá A ver si clasificamos a la final No se sirve muy alante Como hace la gente Pero es que yo creo que Como se va todo el mundo alante Es mejor quedarse aquí atrás, ¿eh? Al final estoy solito Cuidadito Dios Hasta luego, amigo Ya te he avisado Voy a por el otro robot Porque soy el rey robot Hombre, no Voy a por mi siguiente víctima Si me da tiempo ¿Quién quiere ser mi... Mira cómo se va Mira cómo se va No os vayáis Dios, ya se ha caído Buenísima Guau Aquí la patada prácticamente te mata, ¿eh? Porque te caes al suelo Y como van avanzando los coches No te da tiempo a levantarte Qué buena es la patada aquí Hay que tener un cuidado Cuando veamos a gente con patada Ya habéis visto, ¿eh? Pum Doble kill Y me la juego aquí Contra el cabezón Ahí tenemos el cabezón Mira la cabeza que tiene Dios mío Vale, venga Con todo, ¿eh, chicos? Con todo Pi, 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 pi ¿Qué miras, ninja? Vete por ahí, hombre Déjame tranquilito A ver si puedo patear una bomba Mira, mira, mira ¡Pah! ¡No! No me ha salido del todo bien, ¿eh? No le he pateado con fuerza Puah, estoy en una mala posición Me están bombardeando Vale, me voy aquí Aquí mejor Estoy tranquilo De momento A ver si puedo patear una bombita, tío Cabezón Toma, cabezón ¿Qué pasa, eh? ¿Qué miras? ¡Listillo! Todo bien ¡Oh! Toma la bomba Se le he pasado Se le he pasado Están en el centro Como muy tranquilos, ¿no? Están como muy tranquilos Ojo que me estoy quedando Sin plataformas Me estoy quedando Sin plataformas ya Aquí estoy a salvo, creo De momento ¡No! ¡Fuera! ¡Oh! Vale Se cayó ¡No! La Valkiria de hielo Se lo lleva ¡Ja, ja, ja! Hemos luchado bien Hemos luchado bien Pero justo me ha caído una bombita al lado Cómo mola la Valkiria de hielo, ¿verdad? Es impresionante esa skin, tío Bueno, lo hemos luchado, chicos Lo hemos luchado Vamos a la siguiente partidita Hay que conseguir por lo menos otra corona, ¿eh? Una nos sabe ya a poco, tío Y además Hay que llegar algún día a las 100 Las 100 sí que sería algo legendario, ¿eh? Algo legendario ¡Troncos locos! Por fin sale esto Con lo que me gusta, ¿eh? No sé si probar algo, tío Bueno, es que estoy muy atrás A lo mejor no puedo probarlo Ya veré si puedo probar un salto o no No creo Porque tengo que llegar muy rápido al tronco Y he salido muy atrás Así que lo tendré que probar en otro vídeo Un saltito rápido ¡Vamos! ¡Toma! No llego ¡No llego! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Ganaba mucho tiempo si pasaba por ahí Vale Hay que hacer esto aquí ¡Po! ¡Vale! ¡Checkpoint! ¡No! ¡No me han dado checkpoint! No me han dado el checkpoint, tío Pues me la han liado GG No hemos pillado checkpoint, tío ¡Que no quiero morir! ¡Dios! ¡No! ¡Checkpoint! Pues eso me ha roto la partida ¡Me voy por aquí! ¡Me voy a mi casa! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Llego a pillar el checkpoint Ahí hay un píxel que sí que lo pillas Y reapareces delante del árbol Pero no ha sido así Si reapareces atrás, olvídate Ya no te clasificas Hagas lo que hagas, tío ¡Vamos, Goblin! ¿Qué pasa? ¿Se nos está rompiendo el robocito o qué? ¡Robot en problemas! Que no, que no Que no pasa nada ¡Vamos allá! ¡El mapa de los rodillos! Otro que me gusta ¡Ojo! ¡Vale! ¡No! ¡Venenito! Bueno, menos mal que he salido ahí Tranquilo Ese tiene pisadas de calavera ¡Guau! ¡Oh! Vale, bien Yo voy por donde no va nadie Así no me molestan ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Vamos! ¡Eh, pero! ¿Qué pasa contigo, eh? ¡Dos! Me ha pegado un puñetazo, tío Me ha dejado doblado ¡Oh! Se le ha devuelto, eh Quiere pelea el de amarillo, tío Quiere pelea ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Pum! Pues ahí está Rondita 2 Hay que fichar al de amarillo, eh Vaya puño Me ha pegado, tío Casi si me rompe el robot Se va a enterar ahora, hombre Vale, venga A ver qué tal lo hacemos aquí Espero que bien, tío Espero que bien Vamos con todo Bien De momento, guay El de negro controla, eh Ojo Que yo te sigo, listillo Que no es tan fácil, eh Yo te seguía de cerca, listillo ¿Me oyes? Yo te seguía de cerca Pero lo ha hecho más rápido él, así que enhorabuena Igualmente estamos en la final Estamos en la final Y vamos a jugar Mira, la de Amatista estaba ahí Bastante brillante, ¿no? Esa skin El de la camiseta amarilla clasificado Ojito, eh Ojito a ese listillo Vamos a ver Un lavarrás, tío Un lavarrás ¡Oh! ¡Sí, señor! A ver si ahora no me da una bola de fuego Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Tranquilo Voy muy rápido, eh ¡No! Demasiado rápido Vale, vale Se les lía, se les lía Se les lía No, no me la líes No me la líes No voy a pasar Me espero Creo que podía haber pasado, la verdad Pero se les va a liar, se les va a liar ¿La han liado? No, no la han liado lo suficiente No sé dónde está el que falta Ya la gana ¡No! ¡El de amarillo! ¡No! Porque me ha dado, tío ¡Qué pena! Ahí va el primero, tío Ahí va el primero Mírale cómo está esperando ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Otra vez Se me ha liado, tío Por saltar antes de tiempo Un poquito antes de tiempo he saltado Para calcularlo perfecto Y me he quemado con la lava Y ahí me han adelantado Mira que iba primero, tío Que había pillado la ventaja Que esta parte final se nos da bien Hoy se nos está torciendo el lavarrás, tío Hoy se nos tuerce el lavarrás Bueno, hemos jugado bien, chicos Es lo que hay Hemos apurado un poco el salto Nos hemos precipitado Y no es bueno precipitarse Hay que tener paciencia Hay que tener un poquito de paciencia Y ahora empiezo el último Ahora empiezo el último encima ¡Vamos! Con todo No me quiero caer aquí, tío Pillar este checkpoint es muy importante ¡Dios, conejito! ¿Qué ha hecho el conejito? Vale, pum Pum Pum, pum Me salto esto Y avanzamos Bien Y ahora me quedo en el centro No le voy a subir la plataforma A ver para qué lado va ¡Oh! ¡Qué listillo! ¡Qué listillo! No llego Vale, buena Buenísima Buenísima Anda, que si te caes aquí, ¿no? ¡Toma! Clasificado Verás tú ¡Uy, el martillito! ¡Uy, el martillito! Por los pelos, ¿eh, pavo? Llegará el pavito Lo tiene complicado, la verdad Lo tiene complicado Porque solo quedan por clasificar Pues uno Porque hay dos esperando ¡Oh! ¡Pues llega el pavo! Se la ha hecho el pavito Y esos dos, ¿no? Que están esperando, ¿o no? Ah, no, es que a lo mejor Solo está uno esperando Ah, no, estaban los dos Míralos, ¿eh? Se han esperado hasta el límite Pim, 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 pim Hay uno con la skin de Capibara Hace ya bastante tiempo, ¿no? Que jugamos con esa skin Porque fue en uno De los primeros vídeos Así que mínimo Dos semanas seguro Estoy subiendo un vídeo A diario de StumbleGuys Por todo vuestro apoyo Así que Yo creo que fue en ¿Qué vídeo? ¿En el cuarto o así? Sí, puede fácilmente Haber pasado dos semanas Que usamos esa skin, tío Pues es una de mis preferidas La verdad es bastante graciosa, tío Bastante graciosa No te lo voy a negar Pim, 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 pim Yo voy por este lado Si es que así no me molestan Yo voy por aquí tranquilo Nadie me la puede liar Pero ahora voy a cambiar Porque es mejor ir por aquí Vale Vuelvo a cambiar No tengo problema Al metal ¡No! Pues no puedo cometer errores Pero ¿por qué me salta, tío? No quería hacer el panzazo Voy a esperarme Pum No, pues la he liado Ya está, GG ¡No, tío! ¿Por qué la lío aquí? Mira que esto me suele salir bien siempre No, tío Pequeño error Y al vacío Vale, chicos Vamos allá Última partidita De este vídeo A ver si rematamos la faena Haciéndolo bien Porque hoy Madre mía Me la he llevado por todos lados, eh Hemos conseguido una corona Es verdad Y algunas que otras rondas finales También es verdad No está mal Pero guau El Lava Rush Se nos ha echado cuesta arriba Un par de veces A ver qué tal, tío A ver qué tal La última rondita Estaría bien llegar a la ronda final Tranquilos Vale, venga Aquí solemos clasificar Pero pua Hay veces que se lía demasiado, eh Como me caiga muy adelante O me tiren Estás fuera Así que concentrados Concentrados Que es por aquí Es por aquí Y ahora por aquí Y ahora Es aquí, es aquí ¡No! Qué bien hubiese estado, eh Que fuese eso Vale, ya tranquilos ¡Eh, es recto! ¡No! Mira Me ha tirado Me ha tirado Y hasta luego Hasta luego Ya está ¡Gi, chi! ¡Gi, chi! ¡Gi, chi! ¡Ah! Vale, pues venga Una bonus Una bonus, tío Nos toca jugar la bonus Cómo me he caído, tío ¡Qué patada! Me duele el pie Me ha dado el pie, tío ¡Ay, ay, ay! Ya estaba hecha, tío Si no me llegan a tirar Pero me he tropezado No sé si me tropecé O me pegaron Yo creo que me pegaron, ¿no? No lo tengo yo muy claro Yo creo que sí Que me pegaron Porque si no ¿Cómo me voy a caer? No creo que me tropezase ¿Te imaginas? Vale, chicos Ahora sí, eh La ronda bonus Ronda final Pues venga Hay doble rey Tranquilito A ver, voy a concentrarme Que quiero clasificarme Esquivo este martillito O me impulsa Bueno, también me sirve También me sirve Vale Y ahora por aquí Ojo Piojo Cómo mola La skin del delante Hola Es un soldadito Me recuerda A los soldados De Toy Story, tío ¿Verdad? ¿Cuántos habéis visto Esa película? Yo es que de pequeño La veía un montón La verdad Bueno, y luego Me he visto todas Pero la que más Toy Story 1, tío Qué película más buena Hay uno que tiene El pro en el nombre ¿Será un pro de Stumbleguys, de verdad, o no? ¿O se lo está inventando? ¿Qué pensáis? Lo veremos, ¿no? ¿Quién tenía el pro? A lo mejor era el soldadito, o no, o era otro. No lo sé, pero vamos a ronda 2. ¿Juego nuevo? Jueguito nuevo. ¡Oh, al espacio! Bueno, esto puede salir o muy bien o muy mal. La verdad. Este mapa o nos sale bien o horrible. Ambas cosas pueden pasar. Como es solo clasificar, creo que puedo tomarme todo el tiempo del mundo. En intentar hacer bien los saltos y ya está. Mira ese, ¿llega directo? ¡Hola, si la sabe el soldadito! Vaya salto, me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto ese saltito. Muy bien, tío, muy bien, la verdad. El tío controla. Pero se ha caído. Controla, pero se ha caído. Es ronda 2 esto, ¿no? Es el camino del centro. Es el camino del centro y lo saben, ¿no? ¿No? Pues vale. ¡Vámonos! Es aquí. No, no es aquí. Es el otro lado. Es el otro lado. Y... ¡Corona! Bien, clasificado. Madre mía, pues el que se ha ido a la derecha del todo. Cuidado, ¿eh? Mira el soldado. Al final se le ha complicado. Ojo, que a lo mejor no clasifica. Que no clasifica. No clasifica con el pedazo de salto que hizo. Ah, mira, era el soldado el que tenía lo del pro. Pues no, no ha llegado a ronda final. Iba el primero, pero es que es lo que pasa, tío. A veces vas el primero confiado y pum, algo te golpea y ya. Hasta luego. Vamos allá, rondita final. ¿Dónde nos la jugamos hoy? Carrerita de Hot Wheels. Conseguiremos la segunda corona. Este juego se nos suele dar bastante bien, ¿verdad? Eso sí, no me gusta ir por el lado izquierdo del palo. Pero es que he salido aquí, tío. A ver si no la lío porque la suelo liar. Vale, he intentado no liarla. ¡Eh! ¡Eh, tío! Esa patadita. Tengo que adelantarles. Llego tarde a la carrera. Un poquito tarde. Vale, voy con todo, ¿eh? Tengo que adelantar a estos cuatro. No te choques. Vale, bien. Uno menos. ¡Qué buen turbo! ¡Levanta! Si se chocan, les gano. No, nos han chocado. ¡Guau! La patadita del esqueleto rojo. Nos partió la partida. Y casi remonto, ¿eh? Casi remonto. Se la lleva el Sasquatch Invernal. Enhorabuena para ti, amigo. Y bueno, no ha estado mal, ¿no? Hemos probado esta skin de Goblin. Chula. Hemos podido jugar por fin el juego nuevo, tío. Por fin. Se nos ha truscado un par de lavarras. Habrá que seguir practicando ese mapa porque la verdad es que a mí me encanta. Es de mis preferidos. Y ha sido por apurar, tío. Tenía las dos victorias. Y por poquito. Hemos conseguido corona. Un segundo puesto. Vale. Me conformo. Así que bueno, chicos. Ahora sí, como siempre. Dejad un buen like al vídeo para apoyar StumbleGuys. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.